Hola, Dios te bendiga. Corbache Hernández te saluda y bienvenido a Apostólico. Minutos con Dios. Antes de continuar, quiero simplemente reconocer a uno de mis hijos espirituales, Berto, y su organización Kingdom Basketball, baloncesto del reino. Ora fuerte y juega fuerte, haciendo un trabajo fenomenal, transformando la próxima generación, y esto no sale del corazón del hombre. Como lo dice acá detrás, esto es hecho en el cielo de parte de Dios. Aleluya. Y hablando de eso, quiero decirte que tú y yo somos cartas abiertas. Llevamos un mensaje. El apóstol Pablo dice somos cartas abiertas, escrita no en tabletas de piedra, sino que escrita en los corazones. Y llevamos el mensaje, pero el mensaje de Cristo en nuestras propias vidas. Esto quiere decir que cada persona que ha encontrado a Jesús puede decir un antes y un después. Puede decir, yo sé lo que es ser esto, pero también he visto la mano de Dios en mi vida. Y ese mensaje, dice el apóstol Pablo, que todos los deben de ver y deben de leerlo también. Mi pregunta para ti hoy, ¿cuál es tu mensaje? ¿Dónde está la carta escrita del poder de Dios transformando tu vida para que otros la puedan leer? O tal vez, ¿será que tu carta está todavía en el sobre y no está abierta y otros no la pueden ver? Es tiempo de que saques todo lo que Dios te ha dado, porque hay alguien ahí que quiere leerlo y quiere verte. Porque pienso que el testimonio de cada uno de nosotros del poder de Dios en nuestra vida es algo tan poderoso que puede transformar la vida de otros. Así que es tiempo de que camines como una carta abierta, escrita por la mano de Dios, diciendo a este lo transformé yo, a esta la transformé yo. Y habrán gente que tendrán esperanza, porque dirán, si Dios lo hizo con ellos, también lo puede hacer con nosotros. Así que somos cartas abiertas, llevando un mensaje real que transforma vida, pero hay muchos que tienen que leerlo todavía. Así que anímate, abre el sobre y que todos lean la carta abierta, que eres como el resultado del poder de Dios en tu vida. Dios te bendiga, esto es Apostólico, Minutos con Dios.